Más de mil hectáreas rescataron los trabajadores pertenecientes a tres fincas del polo productivo Juraguá en Cienfuegos, tierras ociosas por el marabú y piedras que no produjeron durante tres décadas y donde actualmente se diversifican los cultivos con un excelente empleo de la tecnología para el riego. Sin embargo, aquí deben incrementar los rendimientos con el uso de semillas que generen un alto potencial productivo, una de las cuestiones en las que insistió el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, en su visita a la provincia. El dirigente, en intercambio con productores y directivos de la agricultura, conoció acerca del programa que implementa esta zona del municipio Abreus para potenciar además la cosecha del plátano, que hoy reporta un crecimiento en más de 400 hectáreas. El primer vicepresidente cubano se interesó por la recuperación del territorio luego de las intensas lluvias y el impacto en aquellos alimentos que el país no deba importar. El frijol, por ejemplo, aunque reportó algunas pérdidas, gracias a estrategias en el marco de plantación, Cienfuegos en estos momentos sobrepasa el récord histórico de ventas al Estado y aporta el grano a provincias como La Habana, Villaclara, Holguín y Grama. Durante el recorrido por varias áreas de la Unidad Integral Agropecuaria Juraguá, Salvador Valdés Mesa explicó el necesario vínculo con los centros de investigación de la agricultura y las universidades para mitigar en el surco los efectos del cambio climático. Exhortó a cosechar más con los esfuerzos colectivos y apegados a la ciencia. Desde Cienfuegos, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.